Este mes de octubre se recuerda en 15 años de la guerra del gas, octubre negro, la ministra de la ANUCA, ciudadana alteña, señala que parte de la responsabilidad de que no haya justicia es responsabilidad de Carlos Mesa. Ahora se ha olvidado prácticamente, inclusive en el momento cuando las familias lo necesitaban para hacer una declaración, no ha sido parte de aquello. Más bien le ha dado amnesia de cuál ha sido su actitud frente a este apoyo que le ha pedido el pueblo alteño fundamentalmente. Señala que pese al tiempo transcurrido la población no olvida. Nosotros ha sido una masacre de gas, todavía tiene cuentas pendientes con Gonzalo Sánchez de Lozada, con Sánchez Bersaín y por supuesto también con otros acólitos que estaban cerca de este gobierno en ese entonces. Ni perdón ni olvido, lo vamos a seguir repitiendo hasta que se haga justicia. Cada mes de octubre se recuerda la lucha de la población boliviana, sobre todo alteña, contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en defensa del gas boliviano.